Esa chica quiere, esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere beber Pa' que el C.P. se dé cuenta, que aquí perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que quería beber Esa chica quiere selfie, selfie, que yo aparezca en el Como que ella quiere, disfruta la noche, lo anormal Lo que el novio teme, que su relación va a terminar Se da cuenta que no necesita alguien más Quiere un selfie para su Instagram Ella ya no quiere relación, alguien que diga su condición Que solamente le dé traición, pa' después llegar con un perdón Quiere hangar y ser de esos baby Que goza la vida y lo hace como me Esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere beber Pa' que el C.P. se dé cuenta, que aquí perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que quería beber Esa chica quiere selfie, selfie, que yo aparezca en el Que yo aparezca en el Tú no tienes sueños, solamente en sus sueños Nos ponemos risueños con un norteño Y mi flow brasileño, yo te juro que es bueno Ella ya no quiere relación, alguien que diga su condición Que solamente le dé traición, pa' después llegar con un perdón Quiere hangar y ser de esos baby Que goza la vida y lo hacen como ladies Esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere beber Ella quiere beber Pa' que el C.P. se dé cuenta, que aquí perdió esa mujer Perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que quería beber Esa chica quiere selfie, selfie, que yo aparezca en mi Y que yo aparezca en mi, sume todo lo que ella quiere Nada ha sido regalao Entre más independiente, más quiero estar a su lado Desde esas nenas, mata esquemas Ella está plena, la noche entera Esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere beber Ella quiere beber, pa' que el C.P. se dé cuenta Que aquí perdió esa mujer, perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que quería beber Esa chica quiere selfie, selfie, que yo aparezca en mi Que yo aparezca en mi No, 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 no No es un poco No, 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 no